que más amigos y amigos, parcería en general, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es un día en donde vamos a quedar con el tinto entero, vamos a hacer una rodadita pequeña por la ciudad de Bogotá, pero antes me tocó hacer una entreguita de esas joyerías ya saben, de los pinchados favores de Sassy Joyería, la tienda de joyería con estas lindas piedras naturales, además piedra natural, nada de resina, nada de plástico, no, piedra 100% natural esto es un cuarzo de color negro, que tiene propiedades, no mágicas, pero uno podría decir que como es un elemento natural, como que hay una conexión con la tierra bueno, vamos a hacer el día de hoy una entrega, Sassy Joyería bienvenidos al vlog del día de hoy parcería, ya estamos en Parque La 93, como fue, weón, o sea, weón, Parque La 93, weón, toda esta gente, weón, basta, weón, basta, que más parcero, que se cuenta, como vamos preparado, puntualito, a ver, que horas son, 4 y 12 de la tarde, puntualidad, bueno, severo, a ver, parcero, bueno, ¿qué se dicen bien o qué? el Thomas, ¿todo bien o qué? ¿qué te tomas? y tan, el chiste sí, obvio, bueno, parcero, ¿cómo vamos? bien, 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 bien el parcero, ¿cómo vamos? bien, ¿de dónde viene el socio? no, yo vengo de trabajar, ah, por acá cerquita, aquí en la 72, con séptima, ah, chimba, bien, cerquita, entonces venía cerquita, bien, parcero, bien, buena, ¿el socio? ¿y era todo bien? ¿qué se cuenta, bro? el parcero ya regaló calcas porque nadie más tiene calcas sino este man, ¿no? bueno, entonces, a ver, muestre su calquita ahí, hágase promoción, ¿qué hijo de madres? pues sí, ya que estamos en esto el pack de calcas más aleta, parcero, oiga, una chimba, vea, es, uy, perdón, rabote re lindas, ¿cómo lo encontramos en Instagram, parcero? The Space ML The Space, por acá va a estar para que lo sigan, pietin, The Space ML, ¿el parcero? ¿buena? ¿qué se dice? ¿cómo vamos? ¿de dónde viene o qué? yo voy a estudiar allí en la 72, pero este man habla muy suave, háblele a la cámara por lo menos para que hable más, bro no, voy a estudiar allí en la 72 con 11 ¿sí? ¿qué estudia, parcero? licenciatura en lenguas ah, qué chimba, güey, pero no capo clase, ¿todo bien? no, sí, no, todo bien listo, parcero, gracias por caer, güey, en cero, todo bien ¿quién más? a ver, el parcero, ¿qué se cuenta? ¿qué más? ¿viene o qué? ¿cómo vamos, parcero? ¿de dónde viene o qué? de Engativá ah, chimba, de acá no más cerquita ¿pare que no llego, parcero? no, llego puntualito, vea, 12 y 14 apenitas, güey, man bien, cero yo pensé que ya no estaban no, ¿qué? dije, no, baila, me lo perdí no, no, no vamos a echar piques, yo creo que ayer fui a Patios ¿sí, sí? ah, no, está entrenadito, parcero no, sí, estoy caliente el parcero, mana, parcero ¿qué se cuenta? ¿cómo vamos? bien, ahí suave oiga, curioso, ¿su mascarita? ¿esas de pinball, parcero, o qué? más o menos, como para esquiar ¿y qué tal para andar en bici y ese tipo de máscara? bueno ¿bacano? casi la idea de uno claro, y si está haciendo frío me imagino que buenísimo y sobre todo polvo y ese tipo de cosas brutal es mejor para andar en esta ciudad recomendado, ya, parcero elegante y eso sí, chimba se ve los colores, eso sí tiene esquí espartan ¿sí? aparece como está la máscara ah, oiga severo, parcero elegante chimba a ver, por acá, el parcero entonces, broder, ¿cómo vamos? ¿viene aquí? ¿qué se cuenta? ¿de dónde viene, broder? del trabajo ¿del trabajo? ¿por acá, cerquita? aquí, en la 116 ah, ¿y para dónde va? para ustedes, a parchear eso es la energía severo por eso pusimos el parque encuentro acá en la 93 porque mucha gente o trabajaba o estudiaba acá cerquita entonces, es como que vamos a recogerlos y después nos vamos a hacer ¿usted va para el sur o qué? no, yo también vivo negativo ah, bueno Tim después le queda de camino a la casa fácil, listo five a a seven a a a se a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!